Morena, el principal director de Morena, es el gran mentiroso. ¿Cómo serán los alumnos? Pues igual es mentiroso. Tratan de igualar al maestro, el gran mentiroso de México. O sea, los alumnos son los que ya han quedado en la política en candidaturas de Morena y tratan de igualar a López Obrador. ¿El gran mentiroso? Sí, o sea... Ha hecho muchas cosas buenas, ha hecho como unas 5 cosas buenas, pero como 20 mil malas. O sea, López Obrador. Sí, López Obrador. Entonces Morena, pues no es la opción aquí en la Ciudad Madera. Para el país, esos son muy buenos. Pero aquí en la Ciudad Madera no es la opción Morena. Para el país y para gastar dinero a los tontos son muy buenos, ¿eh? Hay que reconocer. Es un tren que no sepa nada, una refinería. Único mío, sin generar en Bogotá, dice que se metieron 50 mil millones más de pesos y para el año 2050 ya comenzó a refinar un barril de petróleo. Qué barbaridad. ¿Cuál es su nombre, vecino? Julián García Payares. Y viene apoyando a la verdad, nada más. A Carlos. A Carlos, la verdad, nada más. Carlos Fernández. Adelante. Gracias. Aquí en la Colonia, mire cómo se encuentra la Colonia. Miren, hermano. La Colonia. La de México. Aquí en la capital petrolera de México. ¿Cómo será la que no hay petróleo? ¿Cómo será la que no hay petróleo? Miren, hermano. Bueno, pues estamos en la Colonia Vista Hermosa, en Ciudad Madero de Tamaulipas, donde pues aquí están las carencias, las carencias que hay en los vecinos. Dale, ahí anda contento el perrito. Estamos llorando, pero está bonito. ¿Y qué colonia vive usted? ¿Y qué colonia vive? En la, aproximadamente el parque. ¿Esta punta? ¿Eh? ¿Pauta esa? Está pasando el canal, este es coordinante con las flores. ¿Por aquí mismo? No, hay que pasar. ¿El canal? Ándale. Está la luna, luna, vaya. Ándale, pues bueno, aquí los vecinos pues tienen gran, gran emoción y entusiasmo porque el Partido de Acción Nacional con Carlos Fernández pues llegue a la presidencia municipal de Ciudad Madero. Revista Vertical, periodismo que va a fondo.